¿Qué es el derecho al goce? Para el hombre o para la mujer Buenas tardes, ¿cómo estás? Un poco difónico Un poco difónico, pero vamos a tratar Mire por vos, mirá Ya lo sé, ya lo sé Y yo te agradezco muchísimo Presentaste el libro hace cuánto? Salió en diciembre, se presenta en el Congreso de Psiquiatría de Marte Plata El jueves que viene Y fue un libro que yo pensé que era para la mujer Porque trata sobre sexualidad femenina Pero he leído por muchos varones Eso me gustó El varón que quiere aprender Quiere saber cómo hacer gozar a una mujer Ajá, bien Por ejemplo, hay pacientes de varones que me dicen Yo no sabía nada del clítoris, por ejemplo Sí O de los tipos de ramos, de las zonas erógenas Las de ellos incluso, ¿no? O sea que es un libro que te enseña Sí, por eso es una visión manual Ajá Guía sexual para las mujeres del siglo XXI Es el subtítulo Bien Y por ejemplo, ¿cuáles fueron los comentarios después de leídos de más de los hombres que de las mujeres? Bueno, este decía, por ejemplo, yo no sabía dónde estaba el clítoris O iba muy directo a la penetración Ajá Sin hacer desplotantes en el resto del cuerpo No conocía mis zonas erógenas Ajá El tema del deseo sexual disminuido Que lo vemos también en varones ahora, no solamente en las mujeres Ajá Querida me duele la cabeza, ahora es querida me duele la cabeza Esa es la consulta más frecuente entre las mujeres en sexología De anorgamia y deseo sexual hipoactivo Ajá ¿Y vos por qué, o sea, pensás que de pronto no tienen ganas o unos o los otros? Bueno, hay distintas causas, ¿no? Ajá Hay causas del pasado, mujeres que fueron abusadas, violadas o maltratadas Mujeres que nunca tuvieron goce con el sexo, no disfrutaron nunca Ajá Otra que sí, a partir de una edad determinada, puede ser la menopausia, una depresión Que aqueja más a las mujeres que a los varones Ajá Y puede ser la causa del deseo sexual disminuido O conflicto de pareja Sí, que es lo más común, pienso, algunas veces, ¿no es cierto? La monotonía ¿Qué es? A la monotonía, perfecto No, lo que no es lo mismo que monogamia Sí, sí, sí Hay monogamias que son divertidas, inventan cosas, van creando día a día Y otras que se estancan en rutina, que se hace letal para el amor Ajá ¿Vos sabés que yo hace muchos años, el doctor Escardó? Florencia Florencia tenía un programa de salud Sí, con él Este fue el primer programa de la televisión argentina de salud de él y la esposa Y recuerdo que dijo, no existen mujeres frígidas Sino que exigen y me perdonan Yo voy a decir lo que dijo él Hombres estúpidos Incompetentes Yo me acuerdo de las palabras textuales Por eso me llamó la atención, ¿no? O sea que vos pensás que también tiene gran parte el hombre de culpa, entre comillas No hay idea de culpa Por eso, entre comillas Algunos casos de responsabilidad, sí También la mujer que no pide por sus derechos Ajá No pide, me da vergüenza, me da miedo pedirle una cosa que... Si a vos te gusta, ¿por qué no la vas a pedir? Porque si no, el tipo cree que a ella le guste tal cosa Cuando en realidad le gusta otra Es que venimos de una educación sexual, quizá en nuestra época, ¿no? No la de nuestros hijos Algo reprimida, ¿no? Como que el goce era del hombre y no de la mujer Sino que éramos un simple elemento Sí, el órgano no era imprescindible para el embarazo Es para, claro, la procreación La ejaculación del varón, sí Ajá Entonces prohibió el placer Y el órgano femenino puede ser exclusivamente placentero El clítoris es un órgano que no tiene otra función ¿Qué función tiene? Si no, la erótica, la erógena Sí No tiene otra función Quizá es una zona del cuerpo que menos se explora Las mujeres a veces ni se miran Una de las tareas a veces se da en la terapia Que en su caso se mire con un espejito El reconocimiento corporal, ¿no? Sí, que se reconozca cuáles son las zonas que le excitan Nunca se han tocado algunas mujeres Algunos varones también, te digo Fogias sexuales Al tocarse los genitales ¿Y cómo reacciona de pronto el hombre, no es cierto Ante este tema que dice Y bueno, yo no lo sé A mí no me lo enseñaron O yo no siento O no siento con ella Bueno, uno puede aprender cosas Y también Ir diciéndole lo que le gusta a él Pedirse a ellos también Pedirse mutuamente cosas Y darse mutuamente Y recibir mutuamente Pero yo creo que la manera de conocerles Es decir, leer libros O ver páginas de internet O, bueno, material O también las consultas de un sexólogo Cuando haya una disfunción, ¿no? Claro, porque no todos los casos son iguales Y en internet se encuentran cosas que Son válidas, ¿no? ¿Qué consejo de pronto le podés dar a una mujer Que realmente tiene problemas de goce? Bueno, que trate de detectar cuáles son las causas Cuáles son los motivos Puede ser un terapeuta O un sexólogo O su introspección Y que no tenga vergüenza de plantearlo en algún lugar Y así a su pareja si tiene confianza ¿Por qué no le va a pedir lo que le gusta? Yo le tengo derecho al goce Totalmente, totalmente Mariano, tenemos una pregunta para el doctor Zapetti Sí, Carmen de la provincia de San Juan Se comunicó con nosotros Y nos consulta ¿Qué es lo que se considera una persona multiorgásmica? Bueno, multiorgásmica Realmente se considera una mujer o varón No puede tener más de dos, tres como mucho Cuando es joven y en la tarde extendida La mujer puede tener varios orgasmos Puede tener diez, veinte orgasmos Como hay algunas mujeres ¿Reales? Sí, sí, reales Entra como en salva de orgasmos El rey de uno tras el otro Pero esto no es obligatorio No hay que ser multiorgásmica Una puede ser Pero no tiene por qué serlo obligadamente Mi mujer dice Si yo tengo uno o dos orgasmos nada más Y le que la pasa a alguien La paso bomba Yo con eso quedo satisfecha Entonces no busques más Porque buscar empecinadamente algo Es a veces no encontrarlo Bien Muchísimas gracias Zapetti Y te deseo todo el éxito que te mereces Muchas gracias Gracias a todos los días Gracias a todos los días Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!